El artista de la semana La voz del pueblo, internacionales, su música es admirada por varias generaciones, con una trayectoria de más de 40 años y sin duda el grupo norteño por excelencia, los Tigres del Norte son el artista de la semana de Videorola. Los Tigres del Norte. Soy el jefe de jefes, señores, me respetan a todos niveles, y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Los incansables Tigres del Norte iniciaron su carrera artística a finales de los años 60 en Estados Unidos, dejando su tierra natal, Rosa Morada, Mocoritos, Sinaloa, con la esperanza de obtener un mejor sueldo y ayudar a su familia. Después de tocar en la ciudad fronteriza de Mexicali, fueron contratados para actuar en un desfile con motivo del Día de la Independencia de México, celebrado en San José de California. El grupo en ese entonces aún no tenía nombre, y fue un oficial de inmigración quien los llamó Little Tiger, y como viajaban hacia el norte, completó su frase con la expresión The Tigers of the North, dando así origen al nombre del grupo. Dispara de una vez, directo al corazón, dispara de una vez, ¿para qué vivir así si todo lo perdí? Su carrera ha estado cimentada sobre una base sólida, de principios y valores muy arraigados a su cultura. El orgullo mexicano y respeto plasman en cada uno de sus temas. Lo más importante para mí es la familia, mis hermanos, todo lo que encierra, y los que no son hermanos míos, trabajan con nosotros también. Les tratamos de ayudar en lo que podemos, les damos consejos, les decimos cómo tienen que llevar su vida para que triunfen. El artista de la semana.